Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Hoy te quiero enseñar cómo preparo mi desodorante con ingredientes súper naturales, mucho mejor que los desodorantes que compras en la tienda llenos de químicos. Yo tengo aproximadamente, no sé, unos 10 años usando este desodorante y déjame decirte que es muy, muy efectivo. Vámonos con la receta de cómo preparo mi desodorante. Y vamos a prender el fuego y quiero utilizar media taza de agua purificada o filtrada. Voy a utilizar maicena y esta es la maicena que estoy utilizando. De esto le quiero agregar media cucharadita. Las cucharaditas son las teaspoons, pero quiero utilizar media. Es media teaspoon o media cucharadita. Esto es para que espese el desodorante. Voy a meñear, a mezclar todo esto muy bien. La maicena, amigos, absorbe sudor y también ayuda mucho a que la consistencia de el desodorante esté pues un poco más espesito, a que no esté tan líquido. Aquí pueden ustedes ver cómo ya está espesando. Al primer hervor lo apago. Aquí ya estamos viendo que soltó el primer hervor. Entonces es momento de apagarlo. Una vez que esto esté caliente, cuando lo hayamos apagado, le quiero incorporar una cucharada de aceite de coco. Y déjenme, les quiero mostrar la consistencia. Es como si fuera una cedita. Es, ya está exactamente en la consistencia que lo quiero. Se siente rico al tacto, se siente como cremosito. Así lo quiero. Ya que hirvió, le voy a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio, sal del martillo, baking soda. Es una cucharadita. Ahorita es media, entonces le voy a echar dos para que sea una. Y vean ustedes que está haciendo reacción aquí. Este desodorante es, de veras amigos, muy, muy efectivo. Y por mientras que esto se enfría, les voy a enseñar los frasquitos donde lo voy a poner. Y ustedes pueden utilizar, por ejemplo, si tienen un bote de desodorante de rolón que ya no utilicen, lo pueden poner ahí. Yo me compré estos en Amazon. Me encanta porque son de vidrio. Tienen su tapita. Les voy a dejar el enlace de estos en la descripción. Tienen su tapita. Y para cerrarlo también. Entonces, voy a hacer el mío y el de mi esposo. Es efectivisísimo. Les digo, mi esposo trabaja. El trabajo de él es muy físico. Entonces, es muy, muy bueno. Si funciona para él con toda la actividad que realiza durante el día, funciona para cualquier persona. También, amigos, voy a hacer también este bote. Y es de Sprite. Y esto es, por ejemplo, lo pueden utilizar en su maleta del gimnasio. Lo pueden utilizar también en los tenis para el olor a pie. Lo pueden utilizar en sus pies. Lo pueden usar también, por ejemplo, una vez que ustedes traigan su ropa íntima ya puesta. Se pueden poner unos Sprites en esa parte íntima de la mujer o del hombre. No importa. Créanme, amigos, esto es una maravilla. Especialmente cuando las personas trabajan afuera, que sudan mucho. Esto es oro molido. Vamos ahora a ponerlos en los contenedores. Una vez que ya tengamos esto y se haya enfriado, lo que hago es lo pongo en el botecito. Y ahora, amigos, esto lo queremos en forma un poco más líquido. Le voy a poner el contenido que nos quedó de los desodorantes. Le voy a agregar unas gotitas de agua, nada más para estar segura de que no se me va a tapar el atomizador. Para estar seguro de que sea líquido suficiente para que no se vaya a tapar el atomizador. Una vez, amigos, que ustedes tengan ya la mezcla preparada ya en sus botecitos, ya que esto esté frío, le quieren agregar aceites esenciales. Y los aceites que ustedes quieren ponerle aquí son los que son suficientemente buenos hasta para comer. Yo le voy a poner aquí, le voy a poner unas cuantas gotas de aceite que me ayuda a la digestión. Le voy a poner tres y aquí ustedes lo pueden personalizar. Le voy a poner también aquí. Tres gotitas, le voy a poner también de lavanda, porque a mí me encanta el olor a lavanda. Voy a poner tres gotitas, voy a poner tres gotitas y aquí voy a poner un poquito más. Dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a poner de otras tres gotitas en cada uno. Dos, tres. Esto es jengibre. Uno, dos, tres. Entonces aquí ustedes huele tan rico. Van a poner obviamente la cantidad de aceites con las que ustedes se sientan cómodos. Yo les eché pues aproximadamente nueve gotitas a cada uno. Lo voy a tapar. A taparlo. Me encantan estos frasquitos porque aparte pues son re usables. Ya nada más los lavo con jabón y los hiervo antes de volverlos a usar. Y quedan súper, súper listísimos. Esto amigos hasta para las sábanas de sus camas. Créanme que es muy, muy bueno. Si ustedes son de las personas que sudan mucho por las noches, agarren su spray y háganlo por sus sobrecamas. Amigos, quiero que vean ustedes la consistencia del desodorante. Es bien, bien sedosito. Es como si fuera una cremita. Con el aceite de coco nos va a ayudar bastante para que nuestras axilas siempre estén bien, bien humectadas. Entonces es una cosa divina. Si ustedes nunca han utilizado el bicarbonato de sodio en su cuerpo, yo les recomiendo que se lo echen primero en el brazo. Y pues estén un día con el desodorante y a ver qué reacciona tiene. Esta combinación que le puse huele tan, tan rica. Miren qué bonito queda el botecito. Entonces aquí está el desodorante. Aquí tenemos el spray. Y esto es de la manera en que yo recomiendo que esto se use. Si van a salir al patio, si van a salir a hacer ejercicio, si van a trabajar fuera. Si van a ir de vacaciones amigos y van a caminar todo el día. Agarren su botecito de spray y pónganselo en, sobre la ropa no importa, en sus partes íntimas. Y les garantizo que van a andar fresquecitos todo el día. Desodorante y spray. Visítame en mi Instagram si lo preparas. Etiquétame, me encuentras como Júntate con Isa. También ve y visítame en Facebook. Tenemos un grupo de dieta cetogénico. Si es algo que te interesa, allá te espero. Que tengas un buen día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!